Vamos a ver quién baila mejor, los hombres son las mujeres Arriba, arriba, arriba las mujeres ¿Dónde están las que no continan? ¿Dónde están las que no violan pero facturan? ¡Las mujeres empoderadas! Baila, pues hijita, muévate como no se Morales, necesitamos tu pasito ¿Dónde están mis amigos de Somos Banderos? A ver... ¡Con las manos arriba! Y ahora... Regreso Así, 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 así ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡El que no le vamos a tocar, lo de allá no puede! ¿Dónde están mis hermanos de Ángas? ¡Mendecita, mendecita, 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 mendecita! ¡Gracias Johnny! ¡Gracias Johnny! ¡Mendecita, mendecita, mendecita! la gente de la gente de Panamonca Horneta con las manos arriba los banderos de Barranca y todo el Perú ¿Dónde están los hombres fieles, así como yo? ¡Los fieles! ¡Arriba! ¡Los fieles! ¡Arriba! ¡Somos todos! ¡Muchamos bien el suyo! ¡Cambescita, cambescita, cambescita, cambescita! ¡Cambescita, cambescita, cambescita! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ya estamos preparados y unirnos con Rina y Zaynés! ¡En Ambro! ¡La elegancia y la calidad de la primerísima! ¡Sofia Armónica! ¡Bellita! 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 ¡Sí! ¡Bellita! ¡Sofia Armónica! ¡Bellita! 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 ¡Arriba! 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 ¡Fueltecita! 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 ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Vamos arriba, chicas! ¡O se van a bailar o se van a estar sopando! Winger Producciones Lo máximo, garantía total Y la puerta Solo para la familia Serna en Chibote Vamos a rodar la puerta Para la bollería Nacuchi lo mejor En más ricas, gracias Hola, hola, hola Hombres y mujeres con las manos arriba Los hinchas, arriba Así, así, así El rodito baila las mujeres, los míos El rodito baila y cocina Estamos ganando los varones No pasa nada para las mujeres Los hombres arriba Arriba las mujeres Para la gente jugar a Usama para morar Las mujeres, las mujeres, las mujeres Alex ¿Dónde está la gente de Pativinca? ¡Paramonga! ¡Barranca! ¡Super, super, super pueblo! ¡Cuarto Super! ¡El Departamento de Áncaras! ¡Y bien dijo salud! ¡Bien dijo salud! ¡Jervecitas amigas! ¡Jervecitas amigas! ¡Jervecitas amigas! ¡Include! ¡Bien! ¿Esto es así o no? ¡Como se zapatea! ¡Como se baila! ¡Vamos, ayúdame! ¡Muévete! ¡Vamos, ayúdame! ¡Las mujeres! ¡Vamos, ayúdame! ¡Vamos, ayúdame! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! Solamente las mujeres que son fieles, por favor ¡Viles! ¡A dos! ¡A tres! ¡Levante la mano las mujeres que están tomando con su plata! ¡Las mujeres! ¡¿Dónde es el grupo Manzalegre?! ¡El grupo Machilero! ¡No vas a gozar de Santiago! Deben... ¡Si me arranca! ¿Dónde está la familia Ramírez? ¿Dónde está el amigo Ramírez? ¿Dónde está el cumpleaños? Los regales de VIN, un abrazo ¡Salud, salud! ¡Gente, vienes, cumpleaños! ¡Muchas felicidades! ¡Gente, vienes, cumpleaños! ¿Dónde están mis amigos de Pativirca? ¡Con las manos arriba Pativirca! ¡Gente, vienes! ¡Gente, vienes, cumpleaños! ¡Gente, vienes! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Bienes, vienes! ¡Una de Samaquíritas! Mira la rata como se mueve Si así baila como se le conoce sus hijos Gracias muy bien Se ven vecinos, 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 vecinos Arriba Salud, salud Y donde están las cervezas Donde están las chelas, levantan las chelas Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos La gente que sigue, como baila Los amigos vecinos, 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 vecinos Arriba Los que no van a dormir en su casa hoy día, levantan las manos A ver Los que no bailan esa malla a su casa Los que van a amanecer bailando Se va preparando Yurico Cotrina A ver, las chicas, un movimiento sexual A ver ¡Juévanse! 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 y La ronda buena el video. Una de las chocas de la moneda. ¡Vamontan! ¡Vamos a la gente para que nos enseñen! con sensualidad levante la mano la gente que no tiene problemas en el amor los que son felices levante la mano las mujeres que tienen problemas con las vecinas para la gente de Chimbote para la gente de Chimbés y no les trata mujeres, solteras, arriba, abajo y reiramos ¡ay, ay, 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 ay! ¡Canté, no, centé, no, centé! ¡Mi amigo de Milito Padilla! ¡Vamos, vamos! ¡Mi amigo se ha equivocado la canción! ¡Está bailando con Chimbote y Gustavo! ¡El Chimbote y Gustavo, hay Gustavo encima! ¡Como no creas! ¡Ya viene! ¡Yurico Cotrino al escenario! ¡Prepárense, prepárense! ¡Prepárense! ¡Feliz 25 aniversario, primerísima! ¡Show Philharmonica, Chimbabá! ¡Feliz bodas, de plena! ¡Feliz bodas, de plena! ¡Feliz bodas, de plena!, ¡A ver! ¡Los baráticos del equipo con las manos arriba! ¡Así está, voy, así está, voy, así está, voy! ¡Vamos a patinitar! ¡Muévete! 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 A ver... Los cluberos, los cluberos... ¿Qué están haciendo los cluberos? ¡Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo! Estos cluberos son terribles. se están preparando ya viene al escenario van a haceros una presión de distorsión y un y cocotrino ya viene, ya viene también llega ya la orquesta que está recogiendo todo el Perú la orquesta que está recogiendo el Perú la orquesta que está recogiendo la orquesta que está recogiendo Y que vivan las solterías, ¿sí o no? Solteros, arriba. Solteros, arriba. Solteros, arriba. Una muertecita, 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 muertecita. Eso, eso. Cinco minutos. Viene, Yurico. Yurico, 5 minutos, por favor. Gracias, 5 minutos. ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está el grupo 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 más alegre? Saludos, saludos, levantos, bolsillos. ¡Ahora! ¡Ey, ey! ¡Saltando! 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 Y mil dos vienen para que toquen la vela, por favor. Para que toquen la vela. ¡Ey! 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 ¡Señor de mucho se añade! ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor de mucho se añade! ¡Señor de mucho se añade! ¡Si, ya que siempre se añade! Saludos a Maramoreno, Elmer y Andrés. Estamos aquí muchachos, cóntense bien por favor. No estén sacando la vuelta. Ok. Vamos a Maramoreno, Elmer y Andrés. Gracias. Todos con su cerveza en la mano. Las cervezas arriba. Manos arriba con la cerveza. Los que son banderos. Los que bailan con banda. Con la mano arriba. ¡Soy el partido! ¡Soy el partido! ¡Soy el partido! Para mis amigos de... Mis amigos de Inusar. ¡Un abrazo para ellos! ¡Un abrazo para ellos! A ver, en Tegualaz. ¿Dónde está Elmer? ¡Chicas que no tienen enamorado! ¡Levanten la mano! ¡Los mujeres que no tienen suerte en el amor! ¡Aprendan a cocinar, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rodina! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Tres minutos! ¡Los hombres que no han sacado el escenario! ¡No se ha cambiado el bloque interior! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos viene! ¿Dónde está el personal de seguridad? Un abrazo, un saludo para ellos Los agentes de seguridad A colaborar Dos minutos y medio, Mildo Dos minutos y treinta Estoros los descuentos La mano arriba A ver quién gana, a ver quién gana los hombres o las mujeres A ver quién gana, a ver quién gana los hombres o las mujeres A ver quién gana los hombres o las mujeres Para la gente del transporte de Chivarla que es una empresa dedicada a ofrecer soluciones de movilidad eficiente Dicen inseguras Con el compromiso firmes en legalidad en servicio ¡Ah! ¡Ya viene! ¡Yuriko Cotrino al escenario! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Gracias, Winner! Para la gente del transporte de Chivarla Con su flora moderna Un abrazo Ya me van a hacer un servicio No hay problema La gente del transporte de Chivarla ¡A luz! Un abrazo Un abrazo ¡Que de Engineera! ¡Gracias! ¡El que no levanta las manos es porque no es peruano! ¡Un minuto cuarenta! ¡Si! ¡Si! ¡Sí! ¡Si! ¡Eso! En total, el papá ayuda. Hablando de madres solteras, ¡cuántas solteras madres hay! ¡Cuántas madres solteras! Señor tubero, su tubo está botando humo, cuidado. Se le está quemando, se le está quemando. Se le está quemando el tubo. Digo, la tuba es la tuba. ¡Presente! 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 ¡Minute 30! ¡Minute 30! ¡Esto ya viene! ¡Ya viene Julico Rodríguez! ¡Esto ya viene! ¡Presente! ¡Presente! ¡El pepe Splint! ¡Gracias! ¡Gracias, Fanny! ¡Gracias! ¡Gracias, Fanny! ¡Gracias, Fanny! ¡Gracias, Fanny! ¿Dónde están los banderos, los banderos, los banderos? ¡Se planquiaman a todas! ¡Gracias! ¡Más minutos! ¡Tienes un minuto para desarmarte! ¡Gracias, Fanny! Gracias, buenas muchachas, gracias La chupanía, gracias La grandecita, la grandecita Oye, de amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Señoras y señores, 30 segundos 30 segundos Viene Yuriko Viene Yuriko Viene Yuriko patrulla en el escenario Se viene la velocidad Salida en pinzas Primitarias Me imagino que se van a cazar Gracias